Dios te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti y en cada maldita me atrasa en mi, Dios da tu obra en mi. Dios te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti y en cada maldita me atrasa en mi, Dios da tu obra en mi, Dios da tu obra en mi, Dios da tu obra en mi. Dios te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti y en cada maldita me atrasa en mi, Dios da tu obra 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 en mi En la puerta, en la puerta, me alabaré, mi adoración, eres tú. En la puerta, en la puerta, me alabaré, mi adoración, eres tú. En la puerta, en la puerta, me alabaré, mi adoración, eres tú.